Jamás Había perdido la costumbre de oír las villas Como ustedes saben que uno se pone a bruto Y pone Los sentimientos por encima de la razón Y había perdido la costumbre de oír las villas Siempre hayas ví Ya vuelvo y repito Por poner los sentimientos En el lado de la razón Hoy Estaba esperando que termine otro mundo Pues yo No sé Miren Como voy a empezar la directa diciendo que Más nunca voy a poner los sentimientos por En el lugar de la razón Yo siempre voy a bien Siempre O es que la tranca de tu país no puede tener No puede reconocer a otros buenos artistas Sí, claro Yo reconozco a Bian Usted todavía siempre ha hecho más afinidad con él Y no ahora Yo tengo una conversación con Bian Del 2019 No, 2020 Que fue en la cuarentena Que íbamos a hacer algo Y... Y eso se quedó ahí Y después pasó lo que pasó con el maricón este Y... Quiere decir que tú fuiste el que viniste a ver esta maricón aquí ¿No entiendes? Porque ya yo tenía conversado con Bian Con respecto a la foto Fui a ver a Bian por su 20 años de trabajo Subí la foto Porque siempre han mirado a la música que hace Bian Y eso no por un problema De que te tenga que dar en la cabeza a ti Para darte en la cabeza aquí Mira, para darte en la cabeza a ti Para darte en la cabeza a ti Tengo esta, mira ¿Me entiendes? Esa la tengo para darte en la cabeza a ti No una foto con Bian ¿Me entiendes? Tú ves que yo no te estuve Que yo no he dicho más nada de ti Porque tú eres uno de los tipos Que yo tengo problemas ¿Entiendes? A ti nadie te mandó en tu musiquita Me suena la mami, papi Pero eso es un tema más aparte No me pongas en tu historia ¿Entiendes? Tú eres mayor que yo Tú haces cardio Tú no dices que tú eres rapero Rapea ¿Entiendes? Que tú y yo lo de nosotros es punto Y aparte Hago la foto con Bian Porque admiro lo que hace Bian No por darte en la cabeza a ti ¿Entiendes? O tú no estás viendo mis seguidores en Instagram Y los tuyos No mi rey Yo hago una foto porque me gusta La música que hace Bian Porque el Instagram es mío Y porque me sale de los cojones Subir la foto con Bian ¿Entiendes? No por darte en la cabeza a ti Ni porque Al final del día Uno está en esa Mentalidad ¿Entendiste? Lo que hablé con Bian Cuando subí yo De hecho mira Cuando yo llegué al lugar Que todo el mundo me vio Que todo el mundo se quedó asombrado Yo llegué solo Porque yo soy solo Hijo único Yo soy solo Yo llegué Abrí la puerta De que me llegué Todo el mundo me recibió En tremenda perra Me dijeron ¿Quieres una mesa delante? Y yo no No quiero una mesa delante Vengo a ver al artista Si hubiese querido sonar Me hubiese puesto una mesa delante ¿Entiendes? Pero yo no vengo a ver al artista Y me pongo al lado Del sonidista Que es donde se ven Los conciertos De pinga El sonidista Veme que yo estoy parado Y me dice ¿Venga qué hacer? Coge la silla Y me da una silla Y yo me siento ahí Pasa alguien Que me imagino Que tenga que ir con Bian Y me dice El artista está ahí En el camerino Esperando el día ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos invitados Cantan antes Antes que empiece el artista? Me dice No faltan como tres canciones No sé qué Pero ¿Quieres saludar al artista? Y le digo Cojones Claro Si se puede ¿No? Y me dice El chamaco El capitán del salón Ven En la oficina Yo he cantado ahí 100.000 veces Si para que usted No va a pensar Que donde no yo he cantado En la mesa Esa 160.000 veces Me llevan hasta ahí También esperando Que yo llevo Nos saludamos Con tremendo respeto Lo primero que yo le digo Vengo a saludarte Porque vista se fue Y la gente piensa A veces uno tiene Mala vibra De otra persona O mal concepto De otra persona Porque La imagen No dice Lo que es la persona Yo vengo en persona Como las personas Este soy yo Mi rey Me dice Coño No en el lío Cero Coño Que bueno Que viniste Para Todo el mundo Sale heroe Que vaya a ir Al concepto Del hombre El hombre Con tremendo respeto A él mismo Le dije Mi rey Siempre ha admirado Tu música De corazón Genuinamente Aquí no hay Trafondo No hay mentalidad En esto No hay Que yo quiera Coger esto Para esto ¿Nos podemos hacer Una foto? Él me dice Si claro Viene un chamaco Que está trabajando En la cocina No va a caballar De Cuba Y me dice Y el chamaco Trajando en la cocina Y nos dice Ustedes son artistas ¿Verdad? Ahí mismo Tremenda risotá Preguntarnos bien A mí Que si nosotros Éramos artistas Pues bueno Fíjate que Si Cuba No es cosa seria Dice El chamaco Coño Pasando una foto Eso ahorita foto Sube por ahí El chamaco Que hace la foto Con nosotros Coño Que bueno Ustedes son artistas El chamaco Empieza hablando Un chamaco Genuino Genuino De que el hombre No sabía Que bien Bien éramos artista Ya con eso Te lo estoy diciendo Le dije Voy a sentarme A verte ahí Mi rey Coño Gracias por los 20 años De tu carrera Como me hubiese encantado A mí Cuando yo tenga 20 años De carrera Me lo digan 20 años De carrera Cojones Hay que dárselo al hombre Eh Digo yo Bueno Me voy a quedar Tenía compromiso Con el clásico De siete De cantar La chambelona Y ya está barato Y le dije Me voy a quedar Me quedo Sale el hombre A cantar Hace años Yo no veía Nada tan genuino Ni algo tan Con tanto amor A lo que se hace Como la profesión A veces yo digo Coño La gente sentirá Lo mismo que yo Cuando yo Hago música Y eso lo sentí Con ese chamaco Ese chamaco Está hablando El nombre de Dios Y se lo digo Sin Sin Yo no tengo Que rendirle a nadie Yo no tengo Que rendirle a nadie Yo tengo Una vida hecha Ando como me salen Los cojones Vivo en una casa De siete Cuatro Yo no tengo Que rendirle a nadie Yo tengo Mi cuenta Sarda Yo estoy Bien Con cojones ¿Entiendes? Bien con cojones En todos los sentidos Yo estoy bien con cojones Yo tengo que rendirle a nadie A mí lo que me molestó Fue que el otro Por la jada Quiso malinterpretar Las cosas Porque El hombre que tiene Armas de puta Nunca va a cambiar El arma de puta ¿Entiendes? Es que si Tú subiste una historia Papo No me mencione más La historia Subo una foto Con bien Porque es mejor artista Que tú Tú vendes Tu música Y tu alma Al bien se la compran Y no la venden ¿Entiendes? Por eso es que Me alencar Nomás ese chavo Que siempre he tenido Una vista larga Para ver A la calidad de personas No lo que hacen Las personas En el nombre De las personas A mí Tú puedes ser El de latinoamericano El del mundo Que como persona Era una pinga frita Que yo lo sé Mi rey ¿Entiendes? Yo no tengo que rendirle a nadie Yo soy la tranca de Cuba Yo sé reconocer Cuando son buenos chamacos Y el bien Es buen chamaco ¿Entiendes? La gente que estaba ahí En ese concierto Estaba porque sigue A una persona ¿Sabes? Compran lo que es Él como persona Ni tan siquiera Eh Los 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 artistas De pinga Que No La gente va a verlo hacer Porque Le quiere comprar A su persona Él es tremendo El chamaco ¿Entiendes? Cosa que tú no eres Mi rey Por eso subiste una foto Por eso el otro Eh De pinga El otro Ese Que no sé De baja estatura Es Me tenía loco Las notificaciones Yo nunca le respondí Ustedes fueron los que Malinterpretaron la foto De hecho Mira la foto El sentimiento Que yo tuve Siempre Con esa foto ¿Sabes cuál fue? Nosotros somos buenos hijos Dedicados a las madres cubanas Ese es el caption Que le iba a poner Pero dije Déjame no entrar en esto Porque vamos a pensar Que es cinismo Y déjame poner algo Que diga mucho Y no diga nada Pero en verdad Esas fotos Son de buenos hijos ¿Entiendes? Nosotros los que somos buenos hijos Tanto el Bianco Como yo Que somos buenos hijos Las madres cubanas Van varones Como nosotros A mí no me importa Lo que haya La gente preparada Ni una pinga Ni el otro Ni el otro A mí no me interesa Usted Hay que saber Que a mí no me interesa Mi respeto Para ese chamaco ¿Entiendes? Lo que pudo decir El otro O el otro A mí no me Esa parte A mí no me interesa Pero mi respeto Para ese chamaco Y termino Termino con una frase De él mismo Porque estaba viendo El tema Que se coge Muy bueno De hecho Voy a terminar Con una frase Este tema Prefiero Estar en guerra Con el mundo Y en paz Conmigo Que en paz Conmigo Que en guerra Conmigo Que en guerra Conmigo Y en paz Con el mundo Yo Prefiero Ahí te lo dejo Y con respecto A ti papo No me interesa En mi historia Ya me entendiste En tu historia No Cuando tú me ves en la calle Nosotros vemos Que resolvemos Déjate ya El cibernetismo Tu abuelo Y bien Sabes lo que te he dicho Que cuando nos veamos Que no A serio Cuando nos veamos No Él la rescingé Tu abuelo Y bien Nada Para que sepas Yo ahí no fui a Oscar Sonido Y todo el mundo Súper alegre Que me dio Su esposa De que pasó Se llama Alíame Yo soy la esposa Y le digo Coño Yo esto Estamos súper contentos Porque tú estás aquí Ellos son La pareja perfecta Por decirlo así De esa manera Ella es la que lo apoya Antes que salga Es la que lo organiza El salón Ella es la que está Atrás de él Apoyándolo A él Apoyándole La vida real No Ojalá Hay muchas personas Ah Otras Una de las cosas Que leí también Habían fue Coño Felicidades Por decir Tu familia En Estados Unidos Porque la tiene aquí Sabes Fueron Cosas breves Pero concisas Yo no tengo Que rendirle Ableitecía A nadie O las cosas A mis 35 años Las hago Porque me sale De los cojones ¿Tú crees que voy a poner Una foto Para darle En la cabeza A quien hay Y para darte En la cabeza Ya te voy a mostrar Que tengo otra cosa ¿Vapo? ¿Me entiendes? Yo no tengo Que Para darte En la cabeza Otra cosa No eso Terminé con el tema Ahí está la foto Disfruten la foto Después el otro día Yo me levanto De tremenda Eso El otro día Y veo la foto Y dame joder Un rato Y pongo otra foto Que yo Después lo voy a decir Lo que le conviene Eso fue lo que le conviene Lo felicité Por hacer su familia En Estados Unidos Pero es la resingada De tu abuelo Y jajaja Y hacer para que no Para que te dejes Película Que yo te Ay Dios mío Tú eres música Tú eres Encontrado De toda la vida No ahora Esa foto Que dice Que cuando me conocen Me conocen saliendo De casa Yo venía pasando Por 26 Y venía El premio Se caminando Como tú Como siempre Has estado Caminando Tú siempre Has andado Caminando Yo me bajé El carro Un carro blanco Igual que este Cuatro puertas Tú no sabes Que es eso Tú siempre Has cantado Con ese odio Porque a ti La vida No daba facilidades Para tú vivir Como tú has querido ¿Entiendes? Tú venías Caminando Así es Andas tú Por aquí también Caminando 26 abajo Yo venía Con el mickey Es un odio blanco Con los cristales negros En el 2012 A ver 2009 Ya no tenía odio Y tú Todavía metió El atropeo Y tú andabas Atropelladísimo Todavía Ya todavía Metió La atropeo Ya tuviera La trenca En Cuba Y tú Todavía andabas Arrulay Yo creo Que ese odio Tú le dices Tú eres Verdadero Pedatón Atiéndeme No A ti Hoy mismo Te voy a cambiar El nombre Tú Usted Es el Cardo No Tú eres Verdadero Pedatón A ti te me Mira Cuando te vas a hacer Es como las fotos Te haces tú mismo Entiendes Por 26 Un paso de cédula Y tú arriba En paso de cédula Entiendes Caminando Y yo me A mi rey Te voy a hacer Una foto Y me hice La foto Porque El Mickey Que andaba conmigo Un día Estoy hablando Pinga En 26 Le dio Dos En 26 El mío Ando Un audio En que anda Usted Y tú Te le cargas Y yo Que en ese momento Le descargaba La música Que ustedes Hacían Para limar esa talla Ahí está Mario David Vázquez Que no me voy a mentir Le dije Mira este chamo Caminando Para ahí Vamos a hacer Una foto Para limar esa talla Porque el Mickey Le dio Ustedes Las 40 Ahí en 26 Le digo Que pinga Si ustedes Andan a pie A hacer Lo que pasa Que la verdad Ofende Pero es la verdad Tú eres El peor Es verdadero Pedatón A hacer Eres tú Mi rey Ah 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 Rula Jajaja El fin de hacer Tú tienes que Tú Para mí Que tú Coge el regato Para caminar Pues mi hermano Tú no es que Ni un Toyota A hacer Que el juez Quenda el Toyota Quenda el Toyota Cualquier Esa gente Te puede financiar Para mí Que tú Tú siempre has tenido Sota De la fula Con la vida Porque tú Eres verdadero Pedatón A hacer ¿Me entiendes? Pero a mí No me malinterprete La taja En serio Fui a ver al hombre Porque el hombre Es buen chamaco Lo que no eres tú A mí eso no me interesa Yo no Yo no tengo nada Que Mostrarle a nadie De verdad que no No tengo ganas No tengo ganas De Ay Yo no tengo que decirle a nadie Que si yo Decía Mira hoy es el lunes ¿Verdad? Hoy es el lunes Mira Y yo ando Que parece un sábado Mira 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 los zapatos Que me ha regalado Mauri Pérez Mira Mira A Mauri Pérez Vidal Sabe Isaí Bisanto A Mauri Pérez Vidal Estos zapatos Son Amauri ¿No te está viendo A la tranca hacer? Voy a hacer yo una fotito para ver mira tu sucio vamos a ver loco mi casa es al frente no allá el carro ponlo para acá ¿que lo ponen donde me vas a hacer? para que no eso, sale estamos peleando flaco entiende serio, evite mis pedales yo me voy a mauri y ya sé ya que ya me échate bien o no, pero un tema tuyo ahora mismo yo estoy seguro que tu has visto una pila de canciones tuyas en una pila de lugares pero yo nunca he visto que tu has puesto una historia con alguien con un Lamborghini en un tema tuyo ¿no? ¿quieres verlo? claro pero estoy seguro que ahora se me va a esconder el tema ahorita de todo puedo hacer una historia con un tema tuyo para que tengas en tu historia aquí con un Lamborghini viendo tus canciones ¿ya? oye eh ya aclaré la talla aclaré la talla ya no tengo nada más nada que decirle eh oye 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 peatón jajaja y ya lo sabes ando hablando con la vista de arbonias y sin ir a los ramos a la peatón ahorita eres el pompo por ahí ahorita eres el pompo bueno